Bueno, yo les decía que el DNA es capaz de absorber luz ultravioleta. En realidad, digamos, son las bases nitrogenadas que van a formar parte, obviamente, de la cadena de DNA, las responsables de absorber luz UV. Y en la doble hélice del DNA, las bases están ocultas en el interior. Por lo tanto, un DNA doble cadena, intacto, va a absorber menos luz que un DNA de cadena sencilla que va a tener las bases más expuestas. Debido a esto, si uno mide la absorción producida por un DNA doble cadena en estado puro, o sea, que está bien naturalizado, formando una doble hélice, y lo compara con el mismo DNA, pero desnaturalizado, lo que va a observar es que ese, digamos, DNA desnaturalizado va a tener una mayor absorbancia. Y este efecto se llama efecto hipercrónico, ¿sí? Y está dado por eso, porque en el DNA desnaturalizado las hebras están separadas, las dos hebras del DNA están separadas, y son capaces de absorber mayor luz UV. Incluso si uno comparara, hiciera este mismo experimento, y pusiera, por ejemplo, nucleótido solo, como otra muestra a medir, vería que los nucleótidos absorben más que el DNA simple cadena. Bueno, otra propiedad de los ácidos nucleicos es la densidad. Se vio que existe una relación lineal entre el contenido de GC y la densidad del DNA, que puede ser determinada en un gradiente de densidad, como el que usaron Meselson y Stahl. De hecho, ellos inventaron la técnica, ahora la vamos a ver. Y lo que se vio es que a mayor contenido de GC, mayor densidad posee el DNA. Y a esta conclusión se llegó después de analizar distintos DNAs de distintas bacterias, en donde uno podía saber concretamente el porcentaje de GC, ¿no? Entonces se ve que a mayor porcentaje de GC, mayor es la densidad. Y el método creado por Meselson y Stahls, que es la centrifugación en gradiente de densidad, permite separar las moléculas basadas en forma, tamaño y densidad. Y acá se muestra cómo se ven esas moléculas separadas, ¿sí? Cada una de estas banditas corresponde a moléculas de distinto tamaño y densidad. Entonces, básicamente, les vuelvo a recordar lo que hicieron Meselson y Stahls. Ellos usaron tubos, en los cuales pusieron una, en general, una solución densa de un soluto de bajo peso molecular. En general se usa cloruro de cesio. Se usan centrífugas que centrifugan a muy alta velocidad. Y esto lo que permite es que, digamos, se genere un gradiente de densidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se va a generar, digamos, se va a generar un gradiente de densidad que va a estar, digamos, que va a ir en este sentido. Cuando se ponga, cuando estos tubos giren en la centrífuga, se ponen así horizontales y se va a generar este gradiente en donde la densidad de cloruro de cesio aumenta hacia el fondo del tubo. Entonces, cuando uno pone una solución, como por ejemplo las bacterias lisadas que ponían Meselson y Stahls, esa solución, digamos, lo que va a hacer es que se va a generar como un equilibrio entre esa solución y el cloruro de cesio. Entonces, cuando se genere ese equilibrio entre la difusión del soluto y la fuerza de cementación, las moléculas se van a ubicar en un determinado lugar en donde, digamos, la densidad del soluto va a ser igual que la solución densa, digamos, ¿no? Y por eso se las puede separar. Y como les mostraba antes, una vez que uno termina de centrifugar, lo que obtiene son eso, es un tubito en donde hay distintas banditas. Y si uno, digamos, uno puede pinchar estos tubos con una jeringuita y extraer toda, extraer esta banda. En definitiva, lo que uno va a estar extrayendo es DNA de un determinado tamaño. Esto se usaba antes para purificar, era un método que se usaba en los lugares que tenían disponibilidad estas centrífugas que pueden centrifugar a muy alta velocidad para obtener un DNA muy puro y mucha cantidad, ¿sí? Hoy en día esto ya no se usa si usan kits o se usan, digamos, otros métodos que por ahí, digamos, permiten extraer grandes también cantidades de DNA. Por ahí no tan puros como esto, pero, digamos, esto era un quilombo. Y bueno, otra característica del DNA es, como ya vimos, es esta capacidad que tiene el DNA de aparearse por complementariedad de base entre las dos hebras, ¿sí? Ahora, digamos, cuando el DNA es expuesto a diferentes condiciones como altas temperaturas o alta alcalinidad, esas dobles hélices o esas dos cadenas se separan, ¿sí? Se desnaturalizan. Y ese proceso ocurre, son cosas que ocurren normalmente en la célula, como por ejemplo vimos, acabamos de ver, que durante la replicación esa desnaturalización está dada por helicasas. Bueno, se puede conseguir la desnaturalización del DNA usando otros métodos como esto que les digo, aumentar la temperatura, aumentar la alcalinidad, aumentar la fuerza iónica, digamos, todo eso permite que el DNA se desnaturalice y se separe en dos hebras de simple cadena. Ahora, después vamos a ver que esas dos hebras de simple cadena, si son racionalmente complementarias, se pueden después renaturalizar, ¿sí? O sea, que el DNA se desnaturaliza, se separan las dos cadenas y también se pueden volver a unir. Y esta desnaturalización está dada por distintas cosas, ¿no? Una es que la estabilidad de la molécula del DNA, o sea, está relacionada con el contenido de GC. Cuanto mayor es el contenido de GC, más fuerte va a ser esa unión de esas dos cadenas, porque acuérdense de que la guanina se une con la citocina formando tres puentes de hidrógeno, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto mayor sea la cantidad de GC de una determinada molécula de DNA, por ejemplo, voy a tener que darle más calor, más temperatura para poder romper esos puentes de hidrógeno. Y, digamos, este... Bueno, después ahora vamos a ver que a la temperatura, hay una temperatura que se llama temperatura de fusión o temperatura de melting, que es la temperatura que se necesita para desnaturalizar la mitad del DNA de una mezcla, ¿sí? Entonces, los factores que afectan la desnaturalización del DNA son temperatura, ácidos bases y las soluciones, pueden ser ácidas o básicas, ¿sí? Bueno, las condiciones que favorecen la desnaturalización son altas temperaturas, baja fuerza iónica y alto pH, o sea, soluciones básicas, ¿sí? Baja fuerza iónica porque, digamos, aumenta la repulsión de los fosfatos. Acuérdense que, digamos, todos los nucleótidos tienen fosfatos, ¿no? Entonces, si aumenta la repulsión, las cadenas van a tratar de separarse. Y el alto pH, o sea, soluciones básicas, digamos, favorecen la desprotonización de las bases y va a romper entonces los puentes de hidrógeno. Entonces, recién decíamos que la temperatura de fusión o la temperatura de melting es aquella temperatura a la cual se desnaturaliza el 50% del DNA. Y si uno, por ejemplo, si uno, digamos, va aumentando, va desnaturalizando gradualmente una molécula de DNA, entonces va a llegar un momento en donde, digamos, va a tener desnaturalizado a una temperatura, va a tener desnaturalizado el 50% del DNA y esa es la temperatura de melting. Y si uno tiene, digamos, si es las temperaturas, pues en este caso, son dos curvas que representan, por ejemplo, distintas moléculas del DNA en donde la temperatura de melting del rojo o la temperatura de fusión del rojo es mayor que la del azul. Y esto probablemente puede ser que esté dado porque haya un mayor contenido de guanina y citosina. Bueno, entonces, bueno, espero que haya quedado claro que la temperatura de fusión es la temperatura a la cual, digamos, todo esto también uno, digamos, va mirando la absorbancia, ¿no? O sea, la temperatura, digamos, de fusión es aquella temperatura en donde sí se encuentra, uno tiene el 50% del DNA desnaturalizado, pero en realidad lo que uno va evaluando es la absorbancia, ¿sí? O sea, uno va desnaturalizando el DNA, ¿sí? Y va midiendo la absorbancia, ¿sí? En el punto y la temperatura en donde se alcance la mitad del valor de absorbancia máximo, ese es la temperatura de melting o de fusión. Bueno, no sé. Ahora creo que hay otro gráfico. Espero haberme explicado, si no, bueno, lo volvemos a ver. Entonces, hay distintos parámetros que van a intervenir o van a ayudar a la naturalización del DNA o en realidad más que ayudar que uno tiene que tener en cuenta para, digamos, ver qué temperatura usa, ¿no? O qué estrategia usa para desnaturalizar el DNA. Una, les dije la composición de bases. O sea, cuanto mayor es el porcentaje GC, mayor va a ser la temperatura que yo tenga que usar para desnaturalizar ese DNA. La longitud, bueno, hay un incremento de la temperatura de melting con el incremento de la longitud. O sea, cuanto más larga es una secuencia, uno piensa que va a tener que aplicar más calor también. Pero bueno, ese efecto, digamos, se da hasta un cierto rango. Después de, o sea, en fragmentos de mayores de 500 pares de bases, no hay un efecto de longitud. O sea, la longitud no no es considerada un problema para la desnaturalización del DNA. Bueno, la temperatura de melting aumenta con la concentración de sodio, ¿sí? Y bueno, ahí también, digamos, la concentración no ejerce efecto. Hay agentes desnaturalizantes que, digamos, ayudan a bajar la temperatura de melting. Entonces, digamos, estas, estas, estas desnaturalizaciones, o bueno, ¿qué necesito usar para bajar la temperatura de melting, no? Está muy ligada a para qué yo quiero usar este, este proceso de desnaturalización, ¿no? Ya vamos a ver que esta desnatural, esta propiedad de desnaturalizarse y renaturalizarse del DNA se usa para, en distintas técnicas que permit, que por ahí ya no son tan usadas, pero las vamos a ver, que permitían localizar específicamente una secuencia del DNA. Entonces, uno ponía una, una secuencia pequeña del DNA y quería que se hibridara, que se, que se, este, renaturalizara específicamente en una zona. Entonces, para lograr eso, uno tenía que tener en cuenta estas cosas. Y bueno, por ejemplo, los agentes desnaturalizantes, como la forma mida o la urea, digamos, disminuye la temperatura de melting. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una secuencia pequeña que yo quiero unir específicamente con una secuencia de DNA específica por naturalización, si yo le agrego urea o forma mida a la solución donde tengo mi DNA, bueno, a la temperatura que yo voy a tener que desnaturalizar esto, va a ser menor. en vez de desnaturalizarlo a 100 grados, bueno, yo puedo desnaturalizar el DNA a, no sé, 80 grados, 60 grados, que es una temperatura más manipulable, y luego agregarle ahí mi sonda que yo quiero unir y después favorecer la renaturalización. ¿Sí? O sea, todos estos parámetros lo que quiero decir es que se tienen en cuenta, hay que tenerlos en cuenta para después usarlos en las técnicas, para después usarlos para lo que uno quiere y para que lo que uno usa la desnaturalización y la renaturalización es para poder detectar secuencias de interés. Y entonces, bueno, saber qué me afecta la desnaturalización me ayuda a elegir mi condición, mi mejor condición. Bueno, esto les decía recién de la temperatura de melting y la absorbancia. Si uno puede ir, a medida, si uno pudiera ir midiendo a distintas temperaturas un DNA, uno va a ir desnaturalizando y midiéndola. O sea, uno, ¿qué hace? Va a dar una muestra, la calienta a 50 grados y cuantifica la absorbancia. Después, a la misma muestra la pone a 55 grados. Lo ideal sería hacerlo dinámicamente, ¿no? Agarra una muestra, la pone a 55 grados y ve cuánta absorbancia tiene. Y así. Entonces, a medida que sube la, aumenta la temperatura, lo que vemos es que la absorbancia va a subir. Y la temperatura de melting es la temperatura a la cual la absorbancia en 260 es la mitad del máximo. ¿Sí? Entonces, en este punto, acá, bueno, después piénsenlo un poco ustedes también en la casa, ¿no? Acá, uno, a medida que va aumentando la temperatura, va forzando a las cadenas a que se separen, ¿sí? Con lo cual, las bases se van, acá las bases están ocultas en el interior de la cadena, a medida que aumenta la temperatura, se van separando las cadenas, se van exponiendo esas bases, ¿sí? hasta que llega un punto en donde ya casi todas están expuestas y este es el punto máximo en donde ya están todas expuestas y por eso uno obtiene la absorbancia máxima, ¿sí? Y bueno, una vez que uno desnaturaliza el DNA, o sea, separa las cadenas, digamos, quiere, digamos, va a buscar que esas cadenas se reasocien de nuevo, ¿sí? O sea, la desnaturalización es un proceso reversible, las cadenas se separan por un tiempo, pero después se vuelven a unirse, renaturalizan. Y, digamos, algunos usos experimentales de la hibridación o de ácidos nucleicos es, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, algunos usos de esto de la desnaturalización y renaturalización de las hebras de DNA. Es en la PCR que ahora vamos a ver, en otra técnica que yo les hablaba de Saudenbolot o Nordenblot que permite la identificación utilizando por ahí cadenas simples de DNA que uno va a armarse con esas cadenas simples que tiene uno básicamente lo que hace es desnaturalizar el DNA, agrega cadenas cortas de un gen de interés y esa cadena corta, digamos, se va a ir a unir por complementariedad de bases con la secuencia complementaria y así uno usando esta desnaturalización y renaturalización podía identificar un gen dentro de un genoma, ¿sí? Usando esta propiedad del DNA de desnaturalizarse y renaturalizarse. Entré a lo mejor de la secuencia de la secuencia de la secuencia y se va a ir a lacalá